En este segmento vamos a hablar de Emilio Lozoya también y lo vamos a titular ¿Se le acabó el tiempo y los recursos para darnos en la madre? Ahora verán por qué lo titulamos así. Vamos a hacer un recuento, vamos a irnos un poquito hacia atrás, en 1992. Dentro del contexto de privatizaciones de Carlos Salinas de Gortari, la planta fertilizadora agronitrogenados fue adquirida por el entonces senador Rogelio Montemayor Seguy y sus hermanos. Meses después, Montemayor se asoció con las familias Ansira y Autrey, dueñas de Altos Hornos de México, lo que para algunos analistas nos habla perfectamente del maridaje de alianzas económicas y privilegios al amparo del poder político. Rogelio Montemayor continuó su carrera, su ascenso en la administración pública, por supuesto en el PRI, y llegó a ser gobernador de Coahuila, 1993-1999, y posteriormente, ¿qué creen?, ocupó unos meses la dirección de Petróleos Mexicanos, estamos hablando 99-2000. Recordemos ahí, Rogelio Montemayor fue el del escándalo del Pemex Gate, por el cual fue apresado por desviar recursos para la campaña presidencial del PRI en el año 2000. Ahora nos vamos a 1999, Agronitrogenados deja de operar por sus adeudos millonarios con Pemex. Ojo, 1999, que Pemex le suspendió el suministro de amoníaco para producir fertilizantes. 2012, según declaraciones de ejecutivos de Odebrecht, bajo proceso penal en Brasil, le depositaron 5 millones de dólares en una cuenta de Zacapan S.A., a Lozoya, supuestamente propiedad de él, y que este dinero parece ser que se utilizó en la contienda para la presidencia de México. Recordemos que ahí Peña Nieto era el candidato del PRI, Videgaray era el coordinador de la campaña, y Pedro Joaquín Codwell era el líder del Partido Revolucionario Institucional. Los tres tenían los detalles de cómo se inyectaban y se distribuían los recursos durante la campaña. Mayoritariamente, como acostumbraban todos los partidos, ahí no solo el PRI, sino todos, en efectivo. Lozoya y Videgaray tenían una muy buena relación, misma que se rompió cuando Lozoya, al frente de Petróleos Mexicanos, lo comenzó a ignorar y comenzó a tratar directamente sus cosas con Peña Nieto. Parece ser que ese punto de quiebre se da cuando Lozoya empieza a aceptar a que los recursos de Pemex se utilicen para cubrir los gastos de la familia presidencial. Tan así, Videgaray le pidió dos veces a Peña Nieto que lo cesara por su pésima gestión en Petróleos Mexicanos. Y la segunda vez que lo hizo, Peña Nieto le respondió que no le volviese a tratar el asunto. Por lo que hay interrogantes de qué tanto tiene Lozoya, qué tanto sabe Lozoya sobre Peña Nieto. Bueno, en 2014, estamos hablando ya del PMI, Comercio Internacional, es una de las muchas empresas que hizo Pemex. Esta es una filial de Petróleos Mexicanos de las que nadie sabe nada. En ese entonces, encabezada por Lozoya, que firma un contrato con la Petroquímica Agronitrogenados SADCB para la compra de activos y la rehabilitación de estos a quien se la compró, a la familia Ancira de Coahuila, propietaria de Altos Hornos de México. Así, Pemex rehabilitó la planta de pajaritos, estamos hablando de Veracruz, por 475 millones de dólares. Y un mes después de la operación, Ancira, es decir, Altos Hornos de México, le transfirió 3.7 millones de dólares a Grand Moat Trading Company, que es una empresa offshore de Odebrecht para pago de sobornos, es decir, una empresa fantasma. La corrupción en pleno entre la necesidad privada y los supuestos servidores públicos. Según Pemex, esta compra fue para producir urea para ingresar al mercado de fertilizantes, por lo que en 2016 compró Fertinal, que provenía de Fertimex, privatizada en los 90 con Carlos Salinas de Gortari. Bueno, cuando se compró agronitrogenados, el complejo industrial productor de fertilizantes de urea ya tenía 30 años de antigüedad y 14 en inactividad. En enero de 2014, Reforma publica que la planta de agronitrogenados era prácticamente chatarra y meses después revela aspectos turbios de la compra-venta en una investigación periodística, aún cuando las partes involucradas trataron de ocultar los hechos. Además, su compra no se ajustaba a la estrategia de entonces que decía Pemex tenía de concentrarse en la producción de crudo. Vamos a 2015 y vamos a retomar partes de una crónica de Lucrecia Lozano. Durante seis meses, nos dice la documentación del contrato de adquisición que solicitó el periódico Reforma fue denegada, retrasada y finalmente entregada por Pemex repleta de tachaduras en las partes relativas al reporte de evaluación de las instalaciones, la asignación del precio de los activos de la planta y los trabajos para rehabilitarla bajo el causal de secreto industrial. En la compra no se evaluó la condición de los bienes de la planta, pues según Pemex, Altos Sonos de México, la parte vendedora, se opuso bajo el argumento de que ese procedimiento haría que se perdiera la garantía de los mismos. Pemex, cuyo director general entonces era Emilio Lozoya, avaló esa postura y dijo que se lleve a cabo la compra-venta por 275 millones de dólares, considerando que se rehabilitaría con una inversión de otros 200 millones de dólares, lo que da el total de 475 millones de dólares, con un sobreprecio de 93.1 millones de dólares sobre el avalúo que hizo el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el famoso INDABIN, que también advirtió sobre el mal estado del complejo industrial. Tras la venta, se confirmó que el 60% de las instalaciones eran inoperables, por lo que la rehabilitación de la planta presupuestada en 182 millones de dólares subió más de 480, una inversión adicional autorizada por Pemex. Entonces, el costo de agronitrogenados alcanzó los 760 millones de dólares, monto que el tipo de cambio actual, bueno, esto antes de las declaraciones de Donald Trump, sumaban unos 14 mil 500 millones de pesos, 14 mil 500 millones de pesos, imagínense. Otra versión de la compra es que Lozoya pidió un avalúo que estaba sin operar, le dijeron que costaba 30 millones de dólares y entonces Lozoya dijo otro, hagan otro, como si la planta estuviera operando a toda su capacidad y de ahí salió el valor tan exagerado que estamos señalando. Esto según una versión de una columna de Rivapalacio en el financiero. Vámonos a 2017. La Auditoría Superior de la Federación señaló que la compra de agronitrogenados y la rehabilitación de pajaritos originaron pérdidas millonarias a petróleos mexicanos por fallas presentadas en los avalúos, ya que el 60% de la maquinaria era inservible. Hubo falta de control en el presupuesto y gastos excedentes sin justificar, nos dice esta Secretaría. En ese año, también la FEPAD, la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, en ese entonces a cargo de Santiago Nieto, gracias a este nombre, ya lo están investigando. En un encuentro en la Academia Mexicana de Derecho Internacional, Emilio Lozoya estaba acompañado por Javier Coyotrejo, su abogado que lo está defendiendo actualmente, y ahí le refirió a la reportera Berta Becerra del Sol de México y estaban otras periodistas ahí también con relación a la acusación de la presunta corrupción en la compra de agronitrogenados a altos hornos porque él no se sentía intimidado por las diligencias que realizaba la FEPAD. Dijo, con mucha humildad, tengo recursos y tiempo para romperles la madre. Según Berta Becerra, mostraba una tranquilidad pasmosa. Tenía una gran seguridad de que no iba a pasarle completamente nada. Y llegamos a 2019. Emilio Lozoya se ampara y la jueza Luz María Ortega Tlalpa, titular del juzgado octavo distrito en materia penal de la Ciudad de México, le concede una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión en su contra, la cual, por cierto, vence el próximo 4 de junio cuando el juez respectivo definirá si se le otorga el amparo definitivo o no. Hay quien se pregunta de cuánto fue esta suspensión recordando que esta jueza también tiene algunos antecedentes por sus favores entre comillas al Chapo Guzmán. Bueno, el Consejo de la Judicatura emitió un boletín de que el recurso no impide la detención de Lozoya. En esta semana de gracia, es decir, los días que se le concedieron, ¿qué estará haciendo Emilio Lozoya y su equipo de abogados? ¿Va a chantajear? ¿Va a amenazar? ¿Usará la chiquera? ¿Cobrará o comprará favores? ¿O hará, como diría Calderón, todo lo necesario haya sido lo que haya sido con tal de evitar la orden de captura? Ya antes, hay que recordarlo, había obtenido un amparo para el caso de Odebrecht. Por lo pronto, sus cuentas bancarias están congeladas. La investigación, como decíamos, versa por el momento sobre cohecho por la compra de agronitrogenados con un sobreprecio, defraudación o evasión fiscal, ya que no se registró fiscalmente la operación y por lavado de dinero la compra de la casa en las lomas por 38 millones de pesos y movimientos financieros para ocultar el dinero. Esto de acuerdo a una investigación de mexicanos contra la corrupción. Lo que sí es que hay evidencias de que después de 2012, Emilio, su hermana y Ancira siguieron haciendo triangulaciones similares. Bueno, ¿y qué dice su abogado, Javier Cuellotrejo? Bueno, para defender a su cliente, dice que va a citar a exfuncionarios de la administración anterior, incluyendo al mismísimo Peña Nieto, ya que las decisiones que involucraban grandes cantidades de dinero, como es el caso de la compra de la planta de nitrogenados, pasaban por el Consejo de Administración de Pemex y por el presidente de la República. Dijo textualmente Cuellotrejo no se movía una hoja si no era por instrucciones del presidente. Lo único que sí sé es que muchas operaciones se hicieron con la conciencia y convicción de que el presidente las ordenó. Es decir, aún no hay que cantar victoria porque ya amenazó Lozoya a través de su abogado Cuellotrejo que si cae él, caen todos. ¿Quiénes estaban en ese entonces en el Consejo de Administración de Pemex? Estamos hablando de 2014. Luis Bedegaray, Pedro Joaquín Codwell, Ildefonso Guajardo, Juan José Guerra Bud y María de Lourdes Melgar Palacios. También estaban los consejeros independientes Carlos Elizondo Mella Serra, Octavio Francisco Pastrana, Jorge José Borja Navarrete, Jaime Lomelín Guillén y Alberto Tiburcio Cerorio. Ellos, por tanto, habrían aprobado las operaciones mercantiles irregulares o francamente delictivas que ahora recaen por el momento solo en Lozoya y en Ancira. Según Cuello, también exigirán que quienes manejaron Pemex después de Lozoya, por ejemplo, José Antonio González Anaya, que fue el sucesor directo de él y Carlos Alberto Treviño Medina, expliquen punto por punto y también los integrantes del Consejo de Administración. Dice, sé que de buena fuente, pero, sé que suena fuerte, perdón, dijo Coyotrejo, pero si buscan la verdad, la van a encontrar. En una operación de esa magnitud, el Consejo de Administración de Pemex tenía que haber estado enterado. No veo que hayan citado a alguien del Consejo. Nosotros los vamos a citar para que aclaren por qué autorizaron esa operación de la compra de planta chatarra de agro-nitrogenados en Veracruz. Y aquí agregaríamos, también habrá que citar o investigar a cuando menos Mario Alberto Boguerat, director corporativo de finanzas en ese entonces, Jorge Sánchez Santiago, director general de PMI Comercio Internacional y sobre todo Edgar Torres Garrido, muy cercano a la suya, compañero de él en el ITAM de la carrera de Economía y de la Maestría en Desarrollo Internacional en Harvard. Él fue director general de Pemex Fertilizantes y fue el encargado de la compra de agro-nitrogenados y a quien la Secretaría de la Función Pública ya inhabilitó y le puso por el momento una sanción de 620 millones de pesos. Vamos a ver una pausa y seguimos en Vida de Crítica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!